¡Suscríbete! Soy una de las rehenes. Yo hablaré en nombre de los atracadores. Es clave que sea puntual. Punte palabra por palabra. Cuatro en punto. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Haz una transcripción completa. Son dos. Una, ojo blanco. Inladens, ¿no? Así es como llamáis a los billetes de 500. Es una tía rara, tú, ¿eh? No tenía que ser un atraco con rehenes, ¡hostia! Solo quiero 70.000 y 2.000 lades. De un botín de 400.000 pavos. ¡Tú qué cojones eres! ¡Es tu turno! Es tu turno. Un festival este. De luz y de color.